Hey que tal en nuestro video y a continuación pues el día de ayer amigos la comare lulu estuvo compartiendo su día a día domingo como es que se la estuvieron pasando que al parecer amigos fue invitada a una gran piñata donde ahí llevó a sus dos bebés ahí su hija catalina amigos estaba disfrutando de la fiesta hasta le pegó a la piñata también estuvo brincando en el brincolín y por todo amigos también muchísima gente anda preguntando sobre rogelio porque rogelio ya no anda con la comare lulu al parecer rogelio amigos no fue a esa fiesta a la cual asistió la comare lulu ella ahí solamente andaba con sus dos bebés y pues bueno muchísima gente quiere saber la verdad que es lo que está pasando al respecto entre la comare lulu y el compadre rogelio pero en sí la comare lulu amigos yo creo que no va a decir nada ella simplemente está enfocada en grabar contenido y pues hacer sus vídeos así que pues bueno aquí le compartimos lo que andaba haciéndola comare lulu el día ayer en esta gran piñata donde ahí estuvo pues llevando a sus dos hijos conviviendo y posiblemente pasándosela pasándosela de lo mejor así que vamos con el siguiente vídeo y ahora sí ¡Contenad! Catalina bien dejada She's getting her face painted She's like excited to get her makeup done ¿Te gusta mami? Mira tu cara Y pues bueno vamos a ver si vamos con los siguientes saluditos muchísimas gracias por apoyar amigos así que el primer saludo va a ser para mi compa Rodolfo Cruz salud para Juan Ortega Martínez saluditos también para mi compa Jesús de Litz saludos también para mi compa Carolina López saludos también para Sebastián Páez saludos para Frito Báez saludos para Víctor Elizalde saludos también para Imposible 63 saludos también para mi compa Tani Olivares saludos para el compa Joe saludos para Alfredo Pablo Dueñas saludos para Carol Crack saludos también para mi compa Naches 82 saludos para Giselle Azosa saluditos también para mi compa Alejandro Silva saludos para Armida de la Torre saludos también para Peter Solano saludos para Eugenio Moreno saludos para Gabriela Valdés saludos para Alan Vega saludos también para Armida de la Torre saludos para el compa Joaquín saludos para Susana Jiménez saludos para Gucci Gates saludos para Erika Hermana saludos para Yenica Alcaraz y el último saludo va a ser para Iris Solano y también para Daniel Palma Domínguez así que amigos pues esto fueron todos los saludos por el día de hoy si te gustó el día deja tu like, comparte, suscríbete y también active la campanita ya que todos los días estamos subiendo contenido nuevo y pues obviamente no te lo puedes perder así que saludito para todos que tengan bonito día y nos vemos hasta el próximo video ¡ay no mames! ¡ay no mames! ¡ay no mames! ¡ay no mames! ¡ay no mames!